¡Vamos, torno! ¡Gracias! ¡Vamos, torno! ¡Gracias! ¡Vamos, torno! ¡Vamos, torno! Está conectado todo, eh? Dice que está bien Dice que lo desconecté y lo volvió a conectar Dale Ahí 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 lo hice, ¿conecté o volvió a conectar? Dice que si está bien conectado, lo ha adaptado ¿Va a venir algún retoque de esos? ¿Ahí? ¡Arriba! 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 ¡Pacá! ¡No! ¡Mano! ¡Mano! ¡Mano, amps! ¡Mano, amps! ¡Bien! ¡Mano, слово! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Bien, Juli! ¡Bien, Juli! ¡Bien, peluca! ¡Dale, muchachos! ¡Dale, dale, dale! ¡No esperemos! ¡No esperemos! ¡Dale, muchachos! ¡Presión, presión! ¡Dale, muchachos! ¡Dale, muchachos! ¡Dale, muchachos! No es tanta marca, Carlito. Dale ahora, mono. ¡Vamos! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Bien! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Dale, dale, dale! ¡Gan! ¡Hablame un huevo! ¡Cuando! ¡Dale que le saca! Sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Luci! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tres! ¡Vamos! ¡De pie! ¡De pie! ¡De pie! ¡De pie! ¡No te ponen el piso! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Presión! ¡Presión! ¡Juaco! ¡Juaco! ¡Bien! ¡Mucho! ¡Juaco! ¡Juaco! ¡Bien! 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 ¡A la hora mono! No tanto. Bajalo, Lucho, bien. Bajalo, Bajalo, Lucho, Lucho, Lucho. Bajalo, Lucho, 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 Lucho. Bajalo, Lucho, 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 Lucho. Bajalo, Lucho, 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 Lucho. Bajalo, Lucho, 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 Lucho. Bajalo, 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 Lucho, 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 Lucho. ¡Cero! 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 ¡Vamos, Tordo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tordo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Flaco! ¡Dale, Laucha! ¡Dale, Laucha! ¡Dale, Laucha! ¡Adiós! ¡Dale, Laucha! ¡Dale, Laucha! ¡Dale, Laucha! ¡Dale, Martín! ¡Bien, B kleinen! ¡Soy, B invisible! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tordo! ¡Vamos, Juan Pedro! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, tordo! ¡Vamos, tordo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, tordo! ¡Norma, no entró, tordo! ¡No entró! ¡No entró! ¡No entró! ¡No entró! ¡Vamos, nombramos! ¡Vamos! ¡ cleanería de la ciudad! ¡Vamos, montadora! ¡Vamos, que seola! ¡You're gonna to know all tacks! ¡Vamos,ανas! ¡Gracias! ¡Feliz, por favor! ¡Graviro, José! ¡Vargan o con lo único! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Escuchá! ¡No te cierres! ¡Claro! ¡Recarril! ¡No te cierres! ¡Ey! ¡Es rojo! ¡Es rojo! ¡Está! ¡No! ¡Vamos! ¡No te cierres! ¡Vamos! ¡Si es rojo! ¡Aquí se corre! ¡Vamos! ¡No te cierres! ¡Buenas! 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 Circula, avanza ¡Buenas! ¡Cirro, rojo! ¡Buenas! Arriba, arriba, arriba. ¡Con él, con él! ¡En arriba! ¡Astras, alcalo! ¡Ole, ole! Dale, dale, vamos a la ira, dale. ¡Buenísimo, Fran! ¡Buenísimo, Fran! ¡Dale, dale, vamos a la ira ya, dale! Dale, Lauro. Dale, Lauro, dale, Lauro. ¡Frente, burón! ¡Bien, dale, me tirábamos la guía! ¡Más! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Lauro! ¡Vale, dale! ¡Levante, levante, levante, chico! ¡Vale! ¡Vale, Martí! ¡Dale! ¡Dale, Marta! ¡Dale! ¡Vamos, Martí! ¡Vale! ¡Vamos, Torno! ¡Vamos, Torno! ¡Vale, Rurro! ¡Vale! ¡Dale, César! ¡Vamos, Ramón! ¡Vale, Burro! ¡Vale, Marta! ¡Vale! ¡Vale, Vico! ¡Vamos, Torno! ¡Vamos, Torno! ¡Vamos, Torno! ¡Vamos, Torno! ¡Vamos, Torno! ¡Con el juego, Borro! ¡Vamos, Torno! ¡Aguanta, 61! ¡Sí! ¡La lucha! ¡Espepa! ¡Vamos, Torno! ¡Vamos, Torno! ¡Vamos, Torno! ¡Vamos, Torno! Gracias. 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 Gracias.